¿Cuántos quieren un toque del Espíritu Santo? Cierren sus ojos y díganle al Señor Tócame, Espíritu Santo Necesito que Tú me toques, Espíritu de Dios ¡Cante a todo pulmón este canto! Señor, yo no quiero Plata, yo no quiero oro, yo no quiero dinero Yo te quiero a Ti, Señor Quiero un toque de Tu Espíritu Santo Porque ese toque cambiará mi vida Y me guiará a toda verdad y a toda justicia, Señor El pecado yo vivía En tinieblas y en error Más llamado de mi Cristo Me toco y salvo Yo soy Me ha tocado Me ha tocado Y ahora sé El salvador Sana, salva, viene Me ha tocado Cristo el Señor Alguien puede levantar sus manos esta mañana Y decirle Señor es un día miércoles Pero yo no quiero olvidar este momento Señor Quiero que este momento marque mi vida con el toque de tu Santo Espíritu Alguien ha venido esta mañana deseando el toque de tu Espíritu Santo Levanten su mano Dígale Señor aquí está mi vida Señor aquí está mi corazón, necesito de ti Háblame papá, dile háblame Ahora imagíneme Desde que encontré al maestro Desde que lavo mi ser Nunca dejaré de alabarle Más que él regrese otra vez Levanten su mano pueblo y diga Me ha tocado Me ha tocado Me ha tocado Y ahora sé Que el salvador Saná, salva, viene por mí Me ha tocado Me ha tocado Me ha tocado Cristo el Señor Levanten su mano y diga conmigo Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar Te he visto llorar Te he visto sufrir muchas veces Ayer te he visto llorar Te vi llorar Pidiéndole a Dios Un milagro Y tú Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad Y en tu vivir No hay gloria Si no hay desierto Escucha No hay victoria Sin antes llorar Y aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Alguien puede levantar sus manos Mi hermano Sergio Velázquez Sin duda no ha sido fácil En estos nueve años que ha atravesado Estar en Estados Unidos también se llora Estar allá en la Unión Americana también se sufre Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Dios es fiel Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar Te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi Te vi llorar Pidiéndole a Dios Un milagro Tú que nos ves Y tú Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad En tu viví No hay gloria Si no hay desierto No lo olvides No hay victoria Y aunque has sido un duro En el camino Y has sentido Llorando en tu soledad Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará No hay gloria No hay gloria Si no hay desierto No hay victoria Sin antes llorar Y aunque has sentido Y aunque has sido un duro En el camino Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Cualquiera que sean Tus sueños y tus metas O el valle que estés Atravesando hoy por hoy Recuerda que Dios es fiel Vamos a aplaudirle fuerte Dios es fiel Dios bendiga mis amigos Hermanos de Radio Vida TV Mi hermano Eduardo